Hola me gustó youtube, aquí yo me haganmantinto.info en esta ocasión les voy a mostrar la segunda parte que les prometí de mi condición de prioridad pues ya me lo acabé tiene un edit muy divertido la verdad puedes controlar a Miku ya se piensa de que tontería bueno ahi esta mi nueva Miku esta padre no no se que carajos si la mostré ya no me acuerdo bueno para que vean que ya me lo acabé 100% tómala tengo todas las canciones mas no todos los trajes ni nada por el estilo ahi esta la ultima cancion tengo desbloqueada es la cancion no pretendo jugarla bueno no teniendo tiempo bueno vamos a salir a la tienda ahora por que empezo a empezo a descargar un chachorro de cosas y pues la verdad pues es un chachorito tengo una lista en los trajes tengo una lista en los trajes no tengo todos por lo que pueden ver en los trajes yo te tengo unos 4 linchadas bueno vamos a descargar todavia bueno la verdad no me acuerdo que les voy a mostrar les voy a mostrar el modo de editar pero esta vez no lo veo no lo veo muy bien asi que vamos al corto de mi no lo veo muy bien no lo veo muy bien no lo veo muy bien y la verdad es es raro rayos salio raro ya me levanto no lo veo muy bien no se que estoy buscando mi colega bueno son las 2 de la mañana asi que por favor ay ya se duerme amigo son las de la mañana por favor comprenerme no se que decir ni siquiera me acuerdo porque les iba a hacer una segunda parte les iba a mostrar todo mas no estoy un no pero ya no me acuerdo la verdad que les iba a mostrar bueno a lo mejor quédense viendo amigos dormir